Y bailar toda la noche, eso es, eso es, eso es lo que quieres pa' gozar Amor, tú me conoces, sabes que te puedo seducir Amor, no tengas miedo, el día que yo quiera te tendré Sé que te tengo enamorado y cada vez que yo bailo tú no me dejaste mirar Pero una madre en mi cintura, ven que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de besar y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar Amor, cuando me miras, mi corazón golpea sin parar Amor, no tengas miedo, acércate y tus labios les haré Sé que te tengo enamorado y cada vez que yo bailo tú no me dejaste mirar Con una madre en mi cintura, ven que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de besar y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar Con una madre en mi cintura, ven que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso es lo que quieres de besar y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar Sé que te tengo enamorado y cada vez que yo bailo tú no me dejaste mirar Con una madre en mi cintura, ven que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de besar y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar Con una madre en mi cintura, ven que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de besar y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar